mira gilbert aquí estoy en la casita donde te digo de mi amiga doña nedina aquí es el cuartito mira y aquí le pudiéramos tapar para que josé este se ponga a hacer algo aquí le podemos tapar con unos bloques o con lo que lo que sea porque está bien aquí mira que él va a estar a gusto y nadie lo va a molestar está cerquita de dónde con madera con madera delgadita mira para no tener dónde vivir y que él iba solo aquí yo digo que está muy bien mira aquí está la puerta aquí es la casita es un pato grande y mira hay muchos nopales para que se ponga a regar y de aquí se puede ir aquí está cerquita la calimax y varios lugares verdad donde se puede ir a trabajar de lo que él hace y por dentro está bien si yo no tuviera dónde vivir yo te aseguro que me vengo yo para acá está bien mira aquí está el cuartito está bien grande el pedazo aquí está la puerta mira aquí está por una cama no hay piso pero bien regadito después si le gusta que josé se le puede echar un fermecito miren nomás es de aquí con una dice la señora doña nedina que nomás aquí así con con una que doña nedina una madera delgadita no sale tan cara nomás así y ya queda bonito por dentro mira poco a poquito ahí verdad yo digo para que josé esté cómodo de esos lindos blancos con hojas de yeso de las hojas de yeso yo digo que está muy bien yo digo que está bien bueno espero tu respuesta yo digo que está bien lo 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 que está bien